Voy a cantar esta canción La casa del merengue, la casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata ¡Hey! Música, música, música Te traigo música, música, música Música de la República ¡Ajá! Música de las botes Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.